Isaías 2.19 dice Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas Y en las grietas del suelo Ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad Cuando Él se levante para hacer temblor la fiesta 50 de la madrugada, fin de la jugada Todo marcho bien en la velada Canté varias canciones de mi repertorio Es obvio que motiveo a un público sacando el odio de mi adentro Una vez más en el epicentro Empapado de lujo pero vacío por dentro Es el momento de volver a mi morada Cuenta saldada, dinero en mano Nos vemos la próxima 3AM nacional, 121, el humo de un puro Carretera y rap duro, todo se ve oscuro El camino no es seguro, pa'l carajo Todos estamos ebrios y chocamos contra un muro Nos bajamos y todos se encuentran bien Nos seguimos adelante y un reten Ten, en cuenta que estamos a más de 100 kilómetros de casa Y yo no me encuentro bien A lo lejos, una luz es de neón La figura de una dama y la puerta de un pandión Me acerco a pedir ayuda Y conforme más me acerco no cabe duda que es un puticlut Entro a preguntar por pura ignorancia Con mi camada de perros y con dinero Del camionero, sus institutas divagaban Mientras yo me acercaba al cantinero Me llamo por mi nombre y consiguió asustarme Con Yonica pisado sobre esta hula Me dijo que arriba me esperaba Carmen Con un espado y fue puta desde la una Habitación 23, segundo piso La señora Carmen, poco sale yo al verme Entré despacio y la vi tirar en el piso Hablando en una lengua que desconocía Yo le dije hola, le dijo hola Te esperaba hace dos horas, maldito impuntual Era bella aquella señora Pero algo en el ambiente empezaba a verse mal Me sirvió una copa de un whisky añeo el ochenta y pico Algo amargo e insípido al mismo tiempo Me levanté para servirme un par de hielo Y fue cuando perdí el control y caí contra el suelo No sé si fue la gota que colmó mi vaso O si incluyó sustancia dentro de la copa Lo cierto fue que Carmen se sentó a mi lado Hablando con mucha certeza y con poca ropa Como el tema de Hitler Un canciller alemán que violó el tratado de verdad Un mediocre autoritario a mi parecer abrupto Injusto con las leyes pero astuto Me reveló los secretos de su puta infancia Y los trastornos que acreditan su suicidio Aparte de provenir de padres judíos Me dijo que se acostaba con hombres con constancia Procillo con la historia de Juana de Arco Iluminada guerrera que habló con Dios A quien calcinaron en la hoguera en vano Por ser la única hembra que escuchó la voz Todos pagarán por ser incautos Serán enviados con la bestia de la hostia Quien asesinó a Juana de Arco no supo que fue un ángel enviado por Dios Me contó la farsa de las religiones falsas Los mitos, historias de Mahoma y las arañas del invento de la cruz Años después de la muerte de Jesús y ahora recién salía a la luz Porque Carmen sabe todo sobre historia humana Carmen sabe todo lo que no está escrito Habló de los capítulos censurados en la Biblia Y lo que no me cuentan en los libros Me contó sobre un pacto con Nostradamus De por tal infinito conocimiento Lo convirtió en el profeta de milenios A cambio de su alma y de su último aliento Y empezó a describirme el Edén A reírse de Adán y a confundirme por completo Empecé a recapitular y caí en cuenta Que estaba enfrente del rey de todos los infiernos Y me dijo que yacía sobre este suelo Gobernando su maldad desde el año cero Anhelando la llegada del apocalipsis Pa' batirse en duelo con el rey del cielo Y le pregunté por cáncer, pero Sí, le pregunté por cáncer, pero Y me dijo no es certero lo que el mundo entero piensa Sobre la muerte de dicho rapero Y me desperté de este sueño Sí, de este maldito sueño Sigo sentado en un carro Borracho por defecto Después de dar uno de mis conciertos Y me dice no es certero